Contra la pared, y esto es el despierto de rumores de su nueva canción. Hola a todas y a todos, yo, Chacarto. Y esto es el de 23 años, viene de pasar unos días de vacaciones en Miami, Estados Unidos. Lugar en el cual disfrutaría acompañada de sus colegas y amigas, entre ellas Camila Gallardo. Y para sellar este viaje inolvidable, se harían un tatuaje a juego, el cual es una pequeña mariposa a la altura del brazo. La semana pasada, la cantante de ella dice, participaría en una entrevista bastante personal. En ella la famosa artista, pintaría distintas sensaciones de su presente profesional, y de su estado de situación sentimental. Al ser consultada sobre su ex novio Sebastián Yatra, por primera vez Tini Stessel, abriría su corazón. No volvimos a hablar ni tener contacto, espero que esté bien, y siendo muy feliz. No tuvimos la oportunidad de hablar en persona, pero los recuerdos lindos seguirán estando. Formo parte de mi vida, y de un montón de cosas muy hermosas. Por otra parte, la modelo afirmó que fue la mejor decisión para ambos, finalizar esta relación. Ya que sus caminos y sus carreras profesionales, no estaban apuntando a la misma dirección. Y es que Tini Stessel recientemente, compartiría a través de Twitter, un mensaje bastante curioso y misterioso. El cual dice así, contra la pared. Inmediatamente bastantes fanáticos, empezarían a especular que sería el título de un nuevo tema musical que tiene preparado. Puesto que aquí en Twitter, Tini únicamente comparte este tipo de mensajes en esta red. Y casi siempre o son el título de algún nuevo proyecto que tiene, o parte de la estrofa de alguna canción que va a sacar. A través de la misma entrevista, Tini también fue consultada acerca de su vida sentimental ahora, y de aquel rumor que señalaría que Kia sería su ahora amor. Estoy bien, la verdad es que por ahora estoy sola. Fue un tiempo para mí este año, me lo tomé así. Estoy equivocándome, descubriendo, arriesgándome, teniendo miedos, siendo segura e insegura al mismo tiempo. Mencionaría así, revelando que por el momento, no tiene plan de encontrar un nuevo amor, al menos en los últimos meses. Acompañando todo esto, Tini compartiría a través de Instagram un par de fotos, desatando el suspiro de millones de fanáticos suyos. En la misma se puede ver a la famosa Latina, disfrutando de un día soleado en las playas de Los Ángeles, California. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Y recuerda, si te gustó el video no olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, y activa la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, ¿qué pasa con Tini Suescel? Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.